Estamos escuchando que los líderes del G7, que están todos aquí en Bali, se reunirán, y tal vez también con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Esos siete líderes, por supuesto, son Joe Biden, Rigi Zunak, Olaf Scholz, Kishide de Japón, Meloni, el nuevo primer ministro de Italia, así como Justin Trudeau, Emmanuel Macron de Francia, y Rigi Zunak como ya dije. Esos son los siete. Obviamente los horarios y los itinerarios se están cambiando esta mañana, a medida que estos líderes se despiertan, como lo hicimos nosotros en las primeras horas de la mañana, donde se hospeda la delegación de los Estados Unidos, y Joe Biden, en el Grand Hyatt aquí en Bali. Todos están cambiando sus horarios después de este informe, que ahora estamos escuchando de diversas fuentes, incluso de la propia Polonia, en el que se comunica que un isil ruso aterrizó dentro del territorio polaco, e impactó en un pueblo allí. Nuevamente, hay una gran decisión que tomar, pero no quiero adelantarme demasiado, ya que estos líderes lo están debatiendo. Están consultando con Jens Stoltenberg, de la OTAN, y también con los líderes polacos. Ya hemos escuchado a Zelensky, de Ucrania, condenando este ataque con isiles. Aún no hemos podido confirmar necesariamente que esto haya sido intencional o accidental, pero esto pone sobre la mesa nuevamente todas estas preguntas de las que han estado hablando. Si se activaría el artículo 4, o más seriamente, el artículo 5 de las disposiciones de la OTAN, todavía es imposible decirlo. Se reunirán para debatir el asunto, y les daremos las actualizaciones desde Bali y el G20.